En base a los acuerdos de La Habana se pactó un punto 4 que es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, o sea el PNIS, P-N-I-S. Este programa ha presentado diversas y diferentes limitaciones a nivel del municipio porque de parte del Estado se le ha puesto una traba tras otra y no se ha cumplido con el cronograma que debe desarrollar este programa, que a la vez que están dando el famoso PAI, Plan de Atención Inmediata, deben de estar desarrollando los programas productivos. Y es el momento en que ya mucha gente termina de recibir los 12 millones de pesos del PAI y no han empezado a desarrollar el primer programa productivo. Y otro segundo elemento muy grave es que estos proyectos productivos tienen una asistencia técnica, un componente de asistencia técnica, el cual se pactó con una asociación del municipio, asociación del Cacautero de Tarazá, a Cata, y fue un completo fracaso porque no lograron hacer ninguna labor. Es en el momento en que prácticamente estamos en cero. Los programas PEDE deben desarrollarse de una forma más acelerada de las demás partes, porque se supone que son municipios priorizados, porque son municipios donde se desarrolla el conflicto entre todas sus manifestaciones, productivos, ilegalidad, grupos armados, grupos armados de la ley. Y sitios muy desprotegidos por parte del Estado, donde nunca les han prestado atención. Entonces, los funcionarios que vienen de parte del Estado, que son grandes para no poder desarrollar programas del PDE, PDET, que este programa se desarrolla a 10 años y que a partir del segundo año es que empiezan a desarrollar proyectos del PDE. Pero eso no es totalmente cierto, porque aparte de eso hay un programa alternativo que es el PISDA, que es el Plan Integral Municipal de Desarrollo Alternativo, el cual permite desarrollar obras de menor envergadura, pero igualmente de beneficio para todo el campesinado, como son obras de vías de tercer nivel, colegios, centros de acopio, atención médica, atención al deporte, atención a la tercera edad, hogares comunitarios, hogares para la infancia, hogares para el anciano. Y no han desarrollado hasta el momento nada de esto. Se han limitado a regirse a la norma de los PDE y nunca han aplicado el PISDA. Bueno, es que si realizan estas obras también deberían desarrollar el punto 3 de los Acuerdos de La Habana, donde dice que en estos territorios donde se desarrollen obras y donde hayan grupos ilegales, de alguna manera, el Estado tiene la función social de entrar a proteger a los ciudadanos y asegurar los territorios. Entonces, si hacen estas obras, debían también asegurar los territorios para que el campesinado tenga la oportunidad de volver a su territorio y desarrollar los diferentes programas productivos. tanto de seguridad alimentaria como de corto plazo como de largo plazo.